Chas me alentando a mí y tú dicen que tú eres raro pero son de nos equ scorpion sigue bailando el paint se nos va a pegar en el truco contra la pared se te alentando a ver y tú dicen que tú eres raro Chas me alentando a mí sigue bailando el paint sigue bailando el paint sigue que Vera sigue pegando el paint �ướtko nos equídeos uno paracer Pulinta Nos equídeos Ya dijo no, ya que quita tu canto Te vas a dar más puto de salto Mueve en mi casa, yo tuyo malo Mira pa'lante, yo me acobando Donde está la gata soltera, donde está la gata soltera Con mi gato y con su fiera, con mi gato Donde está la gata soltera, donde está la gata soltera Pa' mi gato y con su fiera, con mi gato